Aleluya Vengo a cantar adiós Un canto de gran luz Porque ya me encontró Con su muerte ya me encontró Vengo a cantar adiós Un canto de gran luz Porque ya me salvó Con su sangre ya me encontró Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz tuve asado Gracias te doy Señor Aleluya 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 Aunque de hoy Tu poder me da calor Satisfencio estaré Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Gracias te doy Señor Por la paz que tu me has dado Gracias te doy Señor Aleluya Te alabamos oh Dios Te alabamos Espíritu Santo Aleluya Aleluya Te doy gracias Señor Aleluya 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 Aleluya